Mis amores, pues no me quedé tranquila de estar aquí en pleno huracán con André. Estoy tratando de salir de Cancún. Roberto Palazuelos es acusado de ser una mala persona, el peor de todos, por haber abandonado a Sherlyn y su bebé y Bárbara de Regil en pleno huracán. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Quédate a ver la nota completa. Hola amigos, bienvenidos al Muro de la Fama. Yo soy Clau Pigman. Y sí, Roberto Palazuelos ha sido juzgado de ser terrible como hombre. ¿Por qué Javier Ceriani, el presentador de Chismen Online, subió una foto de Roberto en su jet privado, con todas las comodidades, súper tranquilo, huyendo de la isla? Porque, recordemos que vino un huracán que visitó a Cancún y las playas cercanas aquí en México. El huracán se decía que iba a ser una gran catástrofe, ya que venía con una fuerza de nivel 4 y que iba a ser uno de los peores que han llegado a tierra en Cancún en los últimos 15 años. Gracias a Dios, pues bueno, bajó y terminó siendo nada más un huracán nivel 2. No hubo tanta tragedia como se esperaba, pero dijeron que estaban también por ahí Sherlyn y su bebé y Bárbara de Regil. Y Bárbara llegó a decir en redes sociales, oigan, nos sacaron del hotel, me están metiendo a una casa que ni alcanzo, qué horror, qué espanto, alguien ayúdeme. Y pues bueno, como Roberto Palazuelos tiene ciertos privilegios y pues en este caso un jet privado en el cual puede salir de volón ping pong ante un huracán, pues fue juzgado. Le dijeron a algunos, qué poca, te hubieras llevado a Bárbara de Regil, que ahí la llevaron a una casa que ni alcanzo y pues ahí anda pidiendo ayuda. Una hasta dijo, yo le daría casa de alguno de mis amigos que tienen depa y todo así súper nice, pero bueno, ni siquiera lee mis mensajes. Y varios le empezaron a decir, qué onda, oye, no te pases, llévatelas. Por otra parte, pues otros fans, que en este caso de Roberto Palazuelos, lo defendieron y dijeron, oigan, ni al caso, ni son su familia, ni son sus amigas, ni son su responsabilidad. O sea, no porque sean famosas, ya por eso tiene que ser responsabilidad de Roberto Palazuelos llevárselos en su jet, o sea, cero, ni al caso. Y pues bueno, en este caso fue como una sí y no, pero, oigan, ¿ustedes se llevarían a alguien con quien no se llevan? Pues obviamente no, no solamente por ser famoso, ¿verdad? Y bueno, Bárbara de Regil actualmente, al parecer terminó muy bien. Terminó en una aldea de mucho, mucho lujo porque dijo, oigan, amanecimos muy bien, todo tranquilo. Tulum, se fue a Tulum, Tulum amaneció precioso, y pues quiero que vean en dónde me quedé, y la aldea está sumamente lujosa. Después subió unas historias ya saliendo tranquilamente a un barcillo, y bueno, Sherlyn, por su parte, no dijo nada. Pues en este caso del huracán, solamente subió un unboxing de ropita de bebé y todo, y tranquilamente amaneció con su bebé en su camita. Entonces, pues al parecer, nadie sufrió, así que, fans, dejen el arboroto, no era responsabilidad de Roberto Palazolos llevársela, son sus amigas, y tampoco le pidieron ayuda, ¿saben? Entonces, esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que sí era responsabilidad de Roberto Palazolos llevársela, o creen que fue más drama de lo que realmente es? Al final, todos están bien, gracias a Dios. Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, y suscribirte al canal, pues aquí en YouTube. También activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte y qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, y nos vemos en otro video. ¡Gracias!